¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días con todos. Vamos a ver qué sale para los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué pasa contigo? No se olvide el día de San Valentín. ¿Quieres un bañito de florecimiento para el amor? Consíguete verbena, menta y canela. Verbena, menta y canela. Estos tres elementos mezclados en un litro o dos litros de agua, lo haces hervir, lo dejas entibiar solamente en una cantidad pequeña. Un palito de canela, un palito de canela de ese tamaño, delgadito, un solo palo, por favor, aclaro bien, porque puede provocarte alergia. La verbena, un matado de un sol, dos soles y la menta más o menos igual. Lo haces hervir en dos litros de agua, lo dejas entibiar y lo cuelas después de tu baño normal, échatelo sobre la cabeza mentalizando al amor de tu vida, a la pareja que amas, a tus hijos, a tus mascotitas y el amor de toda la gente que te rodea. Vas a ver que vas a sentir un cambio, una tranquilidad. Te secas suavemente, no coman ají, no tomen bebidas oscuras para que puedan mejorar. Bien, al mínimo debes hacerte tres baños seguidos si en caso estás muy mal, o también puede ser siete baños si estás de repente crítica, crítica en el amor. Vamos con los amigos de Sagitario. Estás esperando a alguien, estás de repente esperando que esa persona te perdone o que se acuerde de ti y tu ex. Deja de vivir del pasado, Sagitario. O de repente tienes una pareja que ni siquiera se acuerda que hoy es día de San Valentín. Sucede, sucede, sale la carta del silencio que quiere decir tranquila, deja todo en manos de Dios para que Él guíe y pueda saber por dónde llevarte. Acá la carta de la esperanza. Si estás esperando una respuesta médica, te puedo decir que no va a haber nada, que tienes una oportunidad de un tratamiento o alguna solución, que todavía Dios te está brindando una oportunidad, sobre todo para los que nacieron en los diez últimos días. Así que, Sagitario, hoy día tienes una criatura a tu lado, ¿por qué no la apapachas? En vez de estarlo gritoneando desde que amanece, gritándolo, es lo único que te va a alumbrar cuando estés vieja. Y cuando estés vieja te vas a acordar de todas las maldades que le has hecho a tus hijos. Así que hoy día conságrate a ellos. El amante, el enamorado, puedes verlo de repente cualquier día de la semana para que te siga sacando la energía y el dinero. Pero a los hijos es lo más sagrado. Las mascotas son lo más sagrado. Acuérdate de ellas. Vamos con Capricornio. Ya son más de las siete y cuarto de la mañana. Acá sale, mira, la carta del ave fénix. Miren a Capricornio, cómo está de mal. Cargadaso. Pasando el mediodía, si te das tus buenos baños de florecimiento, que acabo de dar una receta muy buena, veo como que tiene abundancia y mejoras y alegrías para ti. Así que Capricornio, ponte las pilas. Para el último decanato, sí, en vez de ser un día de San Valentín tranquilo, lindo, te vas a pelear con la persona que tanto amas y como que, mira, ve, sale aquí claramente como que se malogra el día tan especial. Tantas cosas planeaste y al final tu boca o tu forma de ser va a malograr todo. Cuidado Capricornio con lo que hablas o dices el día de hoy. Vamos con Acuario. Uy, Acuario. Parece que en vez, mira, ve la torre. En vez de solucionar las cosas, Acuario, en el mes de los nerviosos, de los alterados, de los locos, vas a decir algo que puedas terminar tu relación, puedas llevarte debajo a tus hijos o de repente puedas destruirte a ti mismo por tanta, de repente, locura, pasión o alguna tontería que vas a hacer. La torre no me gusta porque me indica parejas que después de mucho tiempo, matrimonio, después de mucho tiempo, terminan una relación. Acuario, ¿qué irá a hacer hoy día? Mira la carta de la culpa, después arrepentida de qué hice, qué hice, qué hice, pero ya lo hiciste. Pareciera que te has metido o te estás metiendo en brujerías o quieres vengarte de alguien, pero la que va a terminar muy mal eres tú. Seas hombre o mujer, cuidado con lo que haces hoy día. Para los diez últimos días, los diez últimos días de Acuario, si sale con la carta de fluir, habla de estudio, buenas amistades, una reunión, cuidado entonces, porque aquí en este primer decanato más parece que fuera a haber una desgracia. No mates a nadie, acuérdate que nadie nació pegada a ti, si alguien te dejó, pues ese será tu destino, encontrar otra pareja y fregar también a esa pareja. Así que cuidado Acuario. Vamos con Pisces. Pisces recordando todo a las cosas del pasado. Vives en el pasado, por eso es que ahorita es como que no sientes una tranquilidad. Mira tu cabeza cómo está. Es como que ya no disfrutas. Tienes trabajo, tienes donde realmente tener cosas que otros no tienen, pero ese grupito de Pisces como que ahorita está, no sé, pasando por algún clima emocional, emocional, psicológico, necesitas un poco de ayuda. La carta de soltar quiere decir que si estás esperando profesionalmente un ascenso o de repente una oportunidad dentro de lo laboral, tus jefes hoy día te pueden dar una buena sorpresa en el día de San Valentín. Así que tranquilidad. La carta, esta carta para los que están vendiendo un terreno, un trabajo o de repente están por ahí tratando de conseguir un aviso, un viaje, lo van a lograr. Acá sale conciliación. Bueno, listo, los dejo porque mis gatos están que se pelean. Un abrazo, feliz día de San Valentín para toda mi gente. Un abrazo.